No puedes ponerle ni al río cuando busca más Porque, porque el agua es libre Ni nada, ni nadie la detendrá No advena ni dejar mi puerta Le puedes poner a este amor Porque nuestro amor es libre Libre, como la ilusión Como dice Luna, Luna no te caes Dile que lo siento, corre y díselo